Creo que yo fui bien claro, bien explícito en el video sobre Yota Y pues me senté a analizarlo y si puedo admitir, puedo confesar que tal vez el título La agresividad del título, verdad, puede generar cierto malentendido Y puede darle la oportunidad a mucha gente a malinterpretar la intención del video El que lee el título entiende que puede entender, verdad, que el video está dirigido hacia la persona del joven Yota Pero el que ve el video se da cuenta que el video no está dirigido hacia él Entonces, está esa situación, obviamente la gente, pues, cada quien entiende lo que quiere entender Siempre van a haber opiniones, eh, split opinion, eh, opiniones separadas, eh, divididas siempre Eso siempre va a pasar, ey, qué fresco, yo dije, qué fresco, hagáme un meme y acaben conmigo Qué fresco, yo dije, que se me está olvidando el español Oye, pero qué atrevido yo soy Yo dije, split opinion, mire, charlatán, usted no es de mi vivienda Perdónenme, denme un chance Chanceenme No temáis, no temáis Hoy nadie morirá, hoy no habrá sangre Tranquilos, eh Ni cogeme, hermano, me respeto Ese sí es duro Ahí activo en el live Bueno Eh Podría generar cierta confusión, siempre van a haber opiniones, eh, divididas Y a raíz de eso, el joven cantante, él se llama Gabriel MC, se llama él Él hizo un video como respuesta a las personas que atacaron el comportamiento de Yota O que según la capacidad que él tiene para entender las cosas, pues estaban atacando a Yota Y en el video de él Eh Él dice Él comienza el video hablando y dice que Que él estaba muy agitado Dice que él no ha corrido, estaba muy agitado, estaba muy molesto Estaba muy enojado Eh Por algo Y Y Y En ese Sentimiento de enojo Él dijo todo lo que Lo que Lo que le voy a decir ahora Lo que Le voy a citar ahora que él dijo Él dijo Él dijo que él vio varios varios videos Varias opiniones de gente que sí apoyaba a Yota Eh Y de gente que decía que Eh No apoyamos, que no apoyamos a Yota Porque no estamos de acuerdo contigo Yota Yota, no te apoyamos porque no estamos de acuerdo contigo Y él dice explícitamente en el video Que la segunda opinión Es la que a él le molesta Es la segunda opinión La que La gente que dice Yota, no estoy contigo Porque no Eh Porque no estoy de acuerdo contigo Por eso no No estoy contigo Él dice Que esa opinión fue la que a él lo molestó Y lo incomodó Es un joven que hace una música muy buena Eh Muy interesante Ha hecho colaboraciones con Con varias Con varios hermanos Eh Él dice Que él no quería mencionar a la persona Que hizo ese video Para no darle promo Obviamente Él es Él es casi Dios Que dijo una cosa así Eh Pero él dijo eso Yo sí Yo sin ningún problema Sí le doy promo A un hermano No hay problema A un hermanito Él se llama Gabriel en sí Su música es muy buena Es muy talentoso Es muy bueno Eh Y yo sé que Yo sé que en el tiempo Él va a hacer muchas cosas buenas Para el señor y para el reino Pero Quiero enseñar algo Yo lo que quiero es Crear conciencia Todo lo que hago siempre Lo hago para crear conciencia Quiero que presten atención Bendiciones para Arias Que está ahí Arias No temas Anoche hablamos No temas No habrá sangre Tranquilo 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 Que ya yo estoy tranquilo Ya yo estoy calmado Con toda esta situación Entonces Él dice eso Él dice que eso Lo molestó Lo agitó Dice Dijo él Porque hubieron personas Que dijeron que no estaban De acuerdo con él Él dice Él dice Que la persona Que emitió esa opinión Y que esa opinión De esa persona Es lo más lejos A Jesús Que la ha visto Dice él Eso es lo más lejos A Jesús Que yo he visto Dijo él Y dijo también Que Él dijo también Que es Es el comentario Más Maleducado Que la ha visto Es lo más maleducado Que la ha visto Lo más maleducado Que la ha visto Es eso Luego continuó diciendo Varias cosas ¿No? Ustedes vieron el video Que yo publiqué Simplemente le estoy contextualizando Para que ustedes entiendan Lo más maleducado Que la ha visto Dijo también Que la persona Que hizo esto Está hablando así A favor de los cristianos Diciendo Que los cristianos Quieren Escuchar eso Quieren juzgar A aquel que cae Quiere hacer eso Para complacer Como la opinión Popular de los cristianos Y así Que lo inviten a la iglesia En otras palabras Esa persona está hablando Porque tiene el interés El interés De esa persona Que hizo ese video Donde dice Que no te apoyo Porque no estoy de acuerdo Contigo El interés De esa persona Es simplemente Tratar de De abrirse puertas En iglesias Que tienen Que tienen Esa ideología Y tienen esos puntos De vista Luego dice Dice que hablan Si solamente volviste Él dice Él dice que esa persona Tiene una teología Esas personas Que tienen una teología Así Bien alejada De la verdad Tienen una teología Dice alejada De la verdad O sea Este muchacho Está hablando De teología Él es cantante Pero él está hablando De teología Él está haciendo Una opinión Sobre teología Está opinando Sobre esas cosas Y él dice Que tienen una teología Alejada De la verdad Esta persona Ahora le ponen Un sobrenombre A los que piensan Diferente a ellos Y oigan Cuál fue el sobrenombre Que él dice Que esas personas Usan Cristianoides El sobrenombre Cristianoides Que es un sobrenombre Que yo lo he escuchado Dos veces Lo he escuchado Yo lo escuché La primera vez En un video De redimidos Y yo Citando a redimidos En el video que hice Dije cristianoides También Luego él dice Que Jesús Era el mayor cristianoide Porque Jesús No estaba de acuerdo Con que se creció Cuanto Por último Lo que me hizo sentir triste En ese momento Que me entristeció El corazón Me sentí mucha pena Porque es un joven Que está comenzando En la música Y todo eso Y dijo algo Que yo entiendo Que Y se lo digo Porque no estoy diciendo Esto para hacerle daño Lo estoy diciendo Para Porque yo sé Que él no quiso Dar a entender Lo que él dijo Yo entiendo Que él quiso Dar a decir Otra cosa Pero él lo que dijo Fue Que él no necesita Defender la fe Él dijo O sea Él se está quejando Porque los cristianos Viven defendiendo Y defendiendo Y defendiendo Doctrina y cosas Y él dice Yo no necesito Defender la fe Él dice eso Él dice Yo no necesito El video Creo que está por ahí Por YouTube Porque yo lo encontré En YouTube A mí nadie me lo mandó El video Yo estoy buscando En YouTube Mi nombre Y me apareció ese video Y yo lo estoy viendo Y yo ni siquiera sabía Que él se iba a dirigir así De esa forma Él dice Yo no necesito Defender la fe Eso a mí me llenó De tristeza Al yo ver El Pues El 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 background De este joven Tengo entendido Que está firmado Por una compañía Que tiene una división cristiana Una compañía secular Que tiene una división cristiana Una compañía Que tiene muy buenas relaciones Hace buenos negocios Con un artista Llamado Bad Bunny El cual es Aparentemente Un activista Un activista De De la De la De la De la agenda homosexual Y todo eso O sea Es lo que tengo entendido Lo que he escuchado No sé si es así Si no es así Gloria a Dios Pero según lo que yo tengo entendido He escuchado Él está firmado Con esa compañía Y por eso en el video Él dice Que su guerra No es contra carne ni sangre Que él no tiene que estar tirándole a Bad Bunny No tiene que O sea Obviamente Hay hermanos Ministros Colegas de él Que si hacen alusión Si hacen alusión A cosas que dice Bad Bunny En sus ocasiones Y cosas Y él le está diciendo Que su guerra no es contra Contra ellos Y que él no le tira A los raperos seculares Él no hace videos Refiriéndose a los raperos seculares Pero si A veces se atreve a hacer videos Dedicándoselo a sus hermanos En Cristo Son cosas que Es para que Reflexionemos Entonces Dice que Por último Eso fue lo que Me hizo sentir muy mal Me sentí triste En ese momento Me sentí mal Óyeme Un muchacho que tiene Tanto talento El decir eso Le puede traer Le puede traer Una situación Y me puse a analizar También Me senté a pensar Y me di cuenta Que él usó Prácticamente Tres términos Que yo usé En mi video Y él dijo claramente Que el video Que yo Que yo hice Fue el que Lo molestó El que lo Condizó Y por eso Por esa razón Yo sentí Que ese hermano Me faltó el respeto Públicamente Porque fue un video Que él subió en sus redes Muchos amigos Dos colegas Más de uno No solamente Uno Más de uno Pues Aprobaron lo que Él dijo Lo aplaudieron Le dieron likes Y yo no tengo Problemas con eso Eso está bien O sea Él tiene derecho A tener una opinión La pregunta es Una persona Que hable de esta forma Que tenga esa capacidad De dominio De la Biblia Y todo eso Es sabio Que esté omitiendo Opiniones En las redes Dejo esa pregunta Ahí para que usted La vaya meditando Y la vaya analizando Entonces Yo me puse a analizar Todo eso Y yo me sentí Me sentí Irrespetado Porque Él hizo alusión A mi persona Y él dijo Que Que lo que Mi forma de pensar Yo en sí Estaba lejos de Jesús Y era mal educado Yo quiero que Ustedes entiendan algo En esta En esta hora Como dicen los predicadores Aleluya Cuando alguien te llama Mal educado Cuando alguien te dice Mal educado No te está dando Cualquier ofensa Cuando una persona Te llama mal educado O mal educada Cuando una persona Te llama así Le está faltando El respeto A tu mamá Y a tu papá Él le está diciendo Tu mamá Y tu papá Son dos irresponsables Cuando una persona Te llama mal educada Te está diciendo Responsable Eso es lo que Te está diciendo Tu mamá Y tu papá Son dos irresponsables Pero solamente Tú conoces Solamente tú Conoces Los sacrificios Que ha hecho Tu mamá Y tu papá Para educarte Y date el tamaño Que tú tienes Por eso Yo me sentí Respetado No obstante A eso Él dijo Que mi interés Era El de Que trata De abrirme puertas En las iglesias Y Rubín Si que está conectado Ahí Y todas las personas Que me conocen Yo le estoy mostrando Al Feli Aquino Real Ahora Al hombre de Dios Al de verdad Al que no hace mucho chiste Al que es muy callado Al que no habla Disparate Rubín Que está ahí Me conoce Lupán Que está por ahí Me conoce Las personas Que me han conocido De cerca Y saben Quien soy yo Saben lo que estoy Diciendo ahora mismo Saben lo que estoy Diciendo Y entienden De lo que estoy Hablando O sea Cuando tú dices Que una persona Como yo Que siente un compromiso Tan grande Porque la iglesia Sea mejor Porque nuestra generación Sea más relevante Y el evangelio Le llegue a más gente Cuando tú dices Algo así Brother Me siento Irrespetado Me siento Irrespetado Y por eso Yo cometí el error En ese Sentimiento De hacer una publicación Donde No me atreví Aunque yo me sentí Que me faltaron el respeto Yo no me atreví A faltarle el respeto A nuestro hermano No Yo no iba A bajar A ese nivel De faltarle el respeto A alguien Públicamente Porque me lo faltó a mí Y en el video Con la A modo de interacción Con la intención Como de Con lo que siempre hago En todas las publicaciones Siempre Dejo una pregunta Al final Para interactuar Con ustedes Que son los seguidores Que están pendientes De las publicaciones Sí Porque me estaba comiendo Un morito de habichuelas Y no quiero que ustedes Vean una habichuela Entre los dientes Espérate Sí Porque siento algo Aleluya Ok Y yo soy así Mi gente Yo soy así Dominico González Está por ahí Y me conoce también Y sabe 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 Qué tipo de persona Yo soy Entonces Le decía Yo Dejé Esa pregunta Al final Al final Dejé La 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 pregunta Y puse Como interrogante Que Que Ustedes Me Recomiendan Que Ustedes Me Me Recomiendan Que Yo Debo Hacer Como Le digo En el momento Me Sentí Respetado Y Cometí El error De Dejar Que Eso Entrar En Mi Y Este Óyeme Yo Me Senté Y Vi Eso Y Me estoy Perdiendo Porque Estos comentarios Lo voy a desactivar Los comentarios Estoy leyendo Los comentarios También Déjame ver Ok Me siento Analizo Todo lo que El joven Está diciendo Me doy cuenta Que el joven No tiene El hábito De por lo menos Leer la biblia Constantemente De tener Una ¿Me entiendes? Un pensamiento En torno a la biblia Y de igual forma No tiene La madurez Y el carácter Para poder dar Una opinión Pública Sin ser Tóxico Sin afectar A los demás Y Yo entiendo Que el título Pues Molestó Y Pudo ser Un poquito Fuerte Pero todo eso Fue Lo que me llevó Y ese sentimiento De respeto Fue lo que me llevó A hacer la publicación Que yo hice La publicación Iba a durar Una hora Y yo la iba a borrar Yo la iba a borrar Y yo sabía Mucha gente me escribió Borrar eso Borrar eso Yo la iba a borrar Yo no iba a dejar eso ahí Yo Lo iba a eliminar eso Totalmente Iba a eliminar eso Para que no estuviera ahí Porque al final del día Fue algo que hice En un sentimiento Que me dejé agarrar Por ese sentimiento Le estoy hablando De un error Ahora mismo Yo le estoy hablando Ya yo le dije Lo que yo entiendo Que él hizo mal Pero ahora yo le estoy diciendo Lo que yo entiendo Que yo hice mal Que yo hice mal Como ser humano Luego de eso Que yo hago esta publicación El hermano vuelve Y sube otro video De 14 minutos Y ya su actitud En este video No es de enojo Su actitud Es totalmente arrogante Totalmente arrogante Y Wow Ahí si fue fuerte para mi Ahí si fue Fue un poquito fuerte para mi Porque cuando él vuelve Y hace otro video Así Con un turno muy arrogante Él dice Él viene y me dice Bueno Feli Aquino Ya que tú estás pidiendo consejos Déjame darte Un par de consejos Así Con esa arrogancia Y me dice Si te picó Lo que yo dije Fue porque te quedó el sello Dijo eso Si te picó Lo que yo dije Fue porque El sello te cayó Y no me arrepiento De lo que hice Él dijo Explícitamente Ahí Él dijo Así de forma arrogante En tono arrogante Dijo Si tú quieres Feli Así Si tú quieres Feli Aquino Pide mi número Que alguien te lo dé Pide mi número Que alguien te lo dé Y llámame Pide mi número Y llámame Si tú quieres O sea Yo me estoy sintiendo irrespetado Yo estoy publicando De que me siento irrespetado Por esta persona Y él actúa De forma arrogante Ante esa posición ¿Entiendes? Y me dice Si tú tienes que decirme algo Tú me llamas Si tú quieres O si tú quieres Yo te compro un ticket Dice él Yo te compro un ticket aéreo Para que tú te montes un avión Y venga y hablemos Y cuando el hermano Actúa de esa forma Me recordó a mi infancia Señores Mi infancia El que me conoce Desde niño Sabe Yo aunque me crié En un barrio Mi mamá Por el trabajo que tenía Nosotros llegamos A tener mucho contacto Con gente De la alta sociedad Dominicana Y la gente De la alta sociedad Dominicana Es de tez blanca Y los niños Son muy crueles Y muy arrogantes Y no hacían mucho bullying A mí y a mis hermanas Entonces mis hermanas Resolvían el bullying Llorando Como la mayoría De los niños Yo no Yo no sabía llorar Yo sabía Ganarme el respeto De la gente Como en el barrio Vi que la gente Lo hacía Aunque mi mamá Me enseñó claramente A no ser violenta Y me dio mucha pela Por estar peleando Mi mamá Me dio mucha pela Yo veo Los resultados De esa pela Las veo ahora Que soy adulto Pero en ese momento De niño El que me hacía bullying Y me faltaba el respeto Yo tenía que Enseñarlo a respetar Y cuando ese hermano Actuó así de esa forma Hermano Fue muy fuerte Lo que sentí Rubín quitaba aquí Conmigo Fue una tentación Yo lo veo Por eso lo veo Como una tentación Del mismo diablo Lo vi como una tentación Del mismo Satanás Yo dije Dios mío Yo tengo que agarrar A este hermano Y sonarlo En qué sentido No en el sentido violento No estoy hablando Del sentido violento En ese momento Yo quería hacer algo Para humillarlo Yo lo quería Me sentí así Me sentía Sentía calambre En los brazos Me sentí Yo tenía mucho Que no me sentía tan frágil Yo me sorprendí Rubín Se sorprendió Que estaba aquí conmigo Nunca me había visto así Y yo agarré Me tranqué En mi cuarto Y yo pensé Yo dije Oye Si yo grabo un video Aquí Si yo grabo un video Yo Yo lo estoy Lo estoy humillando Pero en mi terreno Y yo no Yo voy al terreno de él Y lo voy a humillar En el terreno de él Y hice algo Que no debía hacer En ese momento De debilidad Que tuve Le estoy admitiendo Una falla De felia Aquí Agarré Me puse los headphones Puse un instrumental Y en 15 minutos En 15 minutos Me desahogué En unas barras De música Ahí 35 minutos Más lo grabé Una locura Una locura Yo planeé Subir eso Para humillarlo Públicamente A un hermano en Cristo Como ese muchacho Que Es débil En la fe Todavía No ha madurado En muchísimas cosas Y yo iba a hacer eso Por el momento Airado En el cual Yo tuve En ese momento Yo estoy diciendo eso Porque en cualquier momento Pues yo sé que estoy lidiando Con personas Que carecen de madurez En cualquier momento Yo le mandé eso a él Porque él me llamó Luego O sea Luego del video Y todo Él viene y me llama Alguien le dio mi número Viene y me llama Yo no le contesto Yo estoy muy airado Estoy muy molesto Yo no le contesto El teléfono En el momento Luego le contesto Porque ahora mismo Ahora mismo no le puedo contestar Y el balón viene Y me manda un mensaje Y me dice Te estoy llamando Te estoy llamando Para que tu me digas Lo que tu me tienes que decir Y yo dije No No sé si fue el momento De ira De enojo Que yo tenía en el momento No sé Yo estaba incómodo Como humano Se lo digo Yo una vez vi a mi pastor Molesto Mi pastor Domingo Merejo Mi primer pastor Molesto Un hombre tan pacífico Tan tranquilo Tan generoso Una vez lo vi molesto Y yo dije Oh Y los pastores Se molestan Somos seres humanos Mi gente Y el que me conoce Sabe que yo no soy así Pero fue como Satanás me tocó la tecla Satanás me tocó la tecla Ahí Me faltó el respeto De una forma Y ahí fue como la tecla Y yo dije No No Y ahí fue que yo hice Todo lo de la canción Y todo eso Y yo le mandé La canción Se la mandé Yo la puse en video En audio video La grabé En unos minuticos Eso lo hice en mi celular Rápido Y se lo mandé Y luego le mandé Una nota de voz Enojado también Molesto También Y eso fue Eso fue Se lo estoy diciendo Porque en cualquier momento En cualquier momento Eso Ellos mismos lo pueden poner a la luz Tratando de hacer algo Lo que sea En cualquier momento Por eso Le estoy diciendo Le estoy diciendo esto Y estoy haciendo todo esto Porque en cualquier momento Se puede armar Una situación Sobre eso Y desde ese punto de vista Yo les pido perdón A todos ustedes Que Que nos dan tanto cariño Tanto apoyo Y se identifican Con lo que estamos haciendo Para el Señor Se identifican Con el compromiso Que tenemos hacia Dios Y por el ministerio Y todo lo que estamos haciendo Entonces Gracias al Señor Mi hermano Rubinque Estaba aquí Gracias al Señor Un amigo de nosotros Que está aquí conectado No sé si decir su nombre Está aquí conectado Lo llamó Llamó a Rubinque Para que nos ayudara a pensar Y que no hagamos Una decisión así Y no tomemos Una decisión como esa Y gracias a Rubinque Y los muchachos Que vinieron en el live Todos los jóvenes Y a Carlos Todos ellos que vinieron Yo pude Como calmarme Y evitar Tomar una decisión así Yo me calmé Y no No hice eso No hice eso Porque realmente Me sentí respetado Y me sentí No me sentí bien En toda esa situación Esa situación Me hizo a mí entender Dos cosas Y eso es lo que yo quiero Compartir con ustedes Eso Escuche Esto es Esta es la parte Que usted necesita escuchar De todo este live Esta es la parte Que usted necesita escuchar Yo aprendí dos cosas Número uno Yo aprendí Que siempre van a haber Cosas en tu carácter Que tú tienes que trabajar A mí me ha pasado Dos veces en mi vida Que yo siento que Como que alcancé La madurez perfecta Para lograr Lo que Dios quiere hacer En mi vida Y ahí me invito Viene Pasa algo Y Dios me muestra Todavía te falta Tienes que aprender Muchas cosas todavía Escúcheme bien Joven que está aquí Conectado en este live Joven que está aquí Conectado en este live Que está aquí Conectado Que está por ahí Escúcheme bien Si usted No cree Que Dios va a hacer Algo grande con usted Posiblemente Ya usted se descarreo Y usted no se da cuenta Usted siempre Tiene que tener La expectativa Y la idea De que Dios va a hacer Algo grande con usted Y que usted está trabajando Para algo grande Que Dios va a hacer Y que usted está vivo Por algo grande Que el Señor quiere hacer Siempre Si usted no Si usted no sabe Todavía que Dios Quiere hacer cosas grandes Contigo Usted está prácticamente En medio de carriado Dios va a hacer Cosas grandes contigo Dios va a hacer Cosas grandes con nosotros Dios va a hacer Cosas grandes con esta generación Dios va a hacer Cosas Grandísimas Con cada uno de nosotros Dios va a demostrar Que Dios con nosotros Dios va a hacer Cosas poderosas Aunque no se imagina Lo que Dios va a hacer Dios va a hacer Cosas grandes Y Y yo me di cuenta Que Cuando más yo siento Que estoy ready Para recibir Lo que Dios tiene para mí Dios viene Y me revela Que todavía Mira Mira como es El poquito de presión De alguien que Lo digo con todo respeto No lo digo con No lo digo con Super Eman Y lo voy a decir Para que no lo malinterprete Pero alguien que Simple y llenamente Pues no No se puede sentar contigo A hablar Y a tener una conversación Porque no es una persona No tiene la capacidad Para eso ¿Me entiendes? Y mira como esa persona Mira como la La inmadurez de esa persona Entra en ti Y te afecta Tú no puedes permitir eso Feli Me lo dijo mi mamá Me lo dijeron Con varios amigos Me lo dijeron Feli Tú estás permitiendo Que eso entre en ti Y te Y te Y te Y te Turbe Tú sabes como yo me sentía Como cuando un niño Cuando tú le das un golpe Y tú te envales Y te tranca en tu casa Y él se queda con la impotencia De devolverte el golpe Yo me sentí así Porque yo me sentí respetado Tal vez esa no fue la intención Del hermano Tal vez Pero así fue que yo me sentí ¿Me doy a entender? Hablo Hablo con claridad Entonces Eh Yo Dije Wow Mira todavía hay cosas Que tengo que trabajar Todavía me tengo que sentar Tengo Necesito seguir orando Necesito seguir leyendo Esto nunca se acaba Esto 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 nunca se acaba Crecer en el Señor Nunca se acaba Siempre hay algo Con lo que tú vas a tener que lidiar Yo no sabía Que eso estaba dentro de mí Pero mira como esta situación Lo ha revelado Yo necesito trabajar en mí Necesito trabajar en eso Y necesito sanar eso Ya yo sé que tengo que Que lidiar con ciertas presiones Que van a llegar Van a venir gente No es la primera vez Más personas me van a faltar el respeto Más personas me van a faltar el respeto Van a pasar A ti te van a tocar la tecla Más delicada tuya Y tú tienes que estar preparado Para manejar eso Porque Hasta que tú no pases esas pruebas Dios no te va a entregar Dios no te va a entregar Lo que Él te quiere entregar Y yo lo veo así Como Como un ataque De las tinieblas Todo esto Todo esto que pasó Yo lo veo de esa forma Lo segundo que aprendí Lo segundo que aprendí Es que yo entiendo Es que yo no puedo Agarrar a ese hermano Y comérmelo O debaratarlo O hacer un video Humillándolo O hacer una canción Debaratándolo Yo no puedo hacer eso No solamente porque Yo soy cristiano Sino porque Ese hermano Simple y llanamente Lo que Él es Y lo que Él está proyectando Ahora porque no es lo que será Yo confío en el Señor De que muchas cosas Pues Dios lo ayudará En el tiempo Y Él va a ser Un gran ministro del Señor Con sus canciones Tengo esa esperanza En el Señor Que Él va a hacer Los ajustes del lugar Y Dios lo va a bendecir Y lo va a ayudar Yo no puedo agarrar Y acabar con Él Y desbaratarlo Y comérmelo vivo Porque Él simplemente Es un producto Es un resultado De un mal comportamiento Que nosotros De una mala cultura Que nosotros hemos creado Nosotros Yo me incluyo Yo soy culpable Yo soy parte De la culpabilidad en eso Es el manito Es el resultado De nuestra irresponsabilidad Porque nosotros Le hemos dado posición Posiciones De influencia A gente Que no tiene el carácter Para influenciar correctamente Hemos medido Las posiciones Por el talento No por el carácter Y por la formación Espiritual Cualquier persona Que se sienta A escuchar Todo lo que Él dijo En sus videos Se da cuenta Que el hermano Necesita todavía Ser guiado En muchas cosas De las escrituras Es flojo Espiritualmente es flojo Se siente en un cuarto Con una luz de neón Con un cuadro De Tupac Atrás A hablar No es la primera No es conmigo solamente Que lo ha hecho Lo ha hecho con otros hermanos También Que no está de acuerdo Con algo Y hace un video Y da su opinión ¿Se entiende? Un cuadro de Tupac Atrás Entonces viene Y da su opinión Entonces A ese tipo De cristianos Que nosotros Nosotros Hemos Hemos creado Digo yo Yo creo que son Que se va a ver Muy directo Yo no tengo la intención De ofenderlo Ni nada de eso Pero yo creo que son Son cristianos Que nosotros tenemos Que corregir O sea Es algo que nosotros Tenemos que corregir ¿Me entiende? Si yo soy Un líder cristiano Todo lo que yo hago Representa a mi comunidad Que son los cristianos ¿Me entiende? Si yo soy un líder cristiano Yo no puedo tener Una foto De Tupac Atrás Porque yo sé Lo que Tupac Representa Ojo Yo admiro El talento Que tenía Tupac Para cantar rap Aunque yo soy Más de Biggie Smalls De Christopher Wallace Yo Me inclino más Por el talento De Christopher Wallace Yo admiro El talento De esos artistas Raperos Seculares Su talento es increíble Porque su talento Yo veo a Dios En el talento de ellos Porque es demasiado Increíble su talento Pero yo no puedo Yo no puedo tenerlo Como si fuera una Yo no puedo tenerlo Yo no puedo poner Una camiseta de esa gente Porque la comunidad Que yo represento Mueve otros valores Que ellos no representan Esos artistas No representaron Mientras estuvieron vivo ¿Me entiende? Pero eso no es culpa de él Eso no es culpa de él Este joven Dijo en el video Este joven dijo Que a él no le interesa Defender la fe Y yo le creo Es verdad Yo entiendo que sí Ok Posiblemente usted ve el video Y usted dice Oye pero él dice Muchas cosas antibíblicas Sí Pero no es culpa de él Es que él Él se mueve En un sistema Donde lo importante No es que Que conocimiento bíblico Él tenga Lo importante Es los números Que él pueda hacer en YouTube Y así él puede cantar En tal evento Y puede hacer un featuring Es un poquito fuerte Lo que estoy diciendo Pero O sea Su norma O sea Él no tiene como reto Crecer espiritualmente Para crecer en el ministerio Él no necesita eso Él necesita Comprarse unos tenis Comprarse unos tenis Bonitos Ponerse aquí Un arete con una cruz Sin entender Lo que es la cruz Porque él dijo en el video La cruz Es La cruz La cruz Lo que representa el amor La cruz La cruz no representa amor Eso no está en la Biblia En la Biblia En la Biblia La cruz Es sinónimo de compromiso Escríbalo ahí Escríbalo Para que no se le olvide La cruz Representa compromiso Por eso Cristo Jesús Le dice a los discípulos Quien quiera ser mi discípulo Necesita tener compromiso Tome su propia cruz Y sígame El que trate de ganar la vida Su vida la perderá Pero el que la pierda Por causa mía La ganará La cruz Es sinónimo De compromiso El compromiso de Dios Era tan grande Hacia la humanidad Que entregó a su hijo En un madero Para que muriera Por cada uno de nosotros El compromiso De los primeros cristianos De los primeros líderes Era tan grande Que ellos fueron expuestos Y muertos En una cruz Fueron crucificados públicamente Fueron llamados Mártires Porque su compromiso Era demasiado grande La cruz Es sinónimo Pero Gabriel No sabe eso Porque Porque en su ambiente De éxito Él no lo necesita Él no necesita eso Mi rey Te quiero Robert Greene Iba a llamar ayer A Tulay Para rapear un chimpa Invítame a Tulay Un día Para yo rapear Un poquito Para yo mostrar Esta destreza Aleluya Te quiero un montón Mi hermano Mira Robert Greene Otra gente Que me aconseja bueno Me aconseja Me aconseja bueno Entonces Este joven No necesita estas cosas No necesita estas cosas Porque Porque de todas formas A él lo pueden invitar A los grandes eventos Pero Siéntese a ver Ese comportamiento Que yo sé que Él en el camino Lo va a ir corrigiendo Y lo va a ir cambiando Y Dios va a hacer cosas grandes con él Yo sé que sí Yo sé que sí Pero Como yo Como yo puedo entregar Yo por ejemplo Yo que Que pertenezco al liderazgo juvenil De mi congregación Allá en Se los Abiertos Hacen una reunión de jóvenes De líderes de jóvenes Y nos preguntan A quien podemos tener aquí Para que imparta algo bueno A nuestros jóvenes Como yo considero Que una persona Que tiene un carácter así Puede impartir Escuche la palabra Impartir Algo bueno Algo 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 que ayude a mis jóvenes Con un comportamiento así Como 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 lo hacemos Pero Él no tiene la culpa Él no tiene la culpa La culpa La tiene el sistema Que nosotros Hemos Hemos aplaudido Hemos aplaudido En los próximos Diez años Yo le estoy creyendo al Señor Que en los próximos Diez años Se van a separar Lo que están En esto Por negocio De lo que están En esto Por propósito Se van a separar La gente del business De la gente Del purpose Sí Porque estoy gringo Aleluya Estoy viendo un predicador Gringo Lo estoy viendo mucho Perdónenme No sé si me estoy dando A entender Estoy dando un momento De silencio ¿Tú entiendes? Para que reflexionemos Para que reflexionemos Para que pensemos Pensemos en eso Señores Dejen de querer ser famosos La idea O sea Tenemos demasiada gente famosa Y realmente ser famoso No es tan bueno Como usted cree A mí me hace falta A los campamentos De jóvenes De mi iglesia Sin llamar la atención Tranquilo Gozame Un predicador de afuera Venga Ore por mí Sentí a Dios Llorar Salí de ahí Sentíme así Pero ahora yo voy En el año Yo voy a más De trece campamentos De jóvenes Y a todito A da A da A da Yo necesito Un campamento De jóvenes A sentir A recibir Llévese de mí Yo sé lo que le estoy diciendo ¿De qué te sirve Ser famoso Si tú Si tú no vas A impartir Cosas buenas Yo quiero Que ustedes Sean relevantes En esta Todo lo que están conectados Yo quiero que ustedes Sean relevantes En esta generación Para que hagan De la iglesia Un Una institución Más fuerte Más sólida Más respetada Ante la sociedad Pero ¿Cuál es el problema? Este es el problema Mira Déjame ver cuál es Oiga esto Wow Esto es Esto es Segunda a los Colosenses En la Reina Valera Segunda a los Colosenses Capítulo 8 Del 8 Al 9 Dice Mirad que nadie Oiga lo que dice La escritura Que nadie Que nadie O se engañe Por medio de Filosofías Y huecas sutilezas Según las tradiciones De los hombres Conforme a los rudimentos Del mundo Y no según Cristo Porque en él Habita corporalmente Toda la plenitud De la Deidad Escucha bien Mira lo que está diciendo ahí El apóstol Pablo le dice A los Colosenses El apóstol Pablo le dice A los Colosenses Miren que nadie Los engañe Con huecas Sutilezas Dice Huecas sutilezas Son enseñanzas falsas Que se introducen De forma sutil En la iglesia Enseñanzas falsas Que se introducen De forma delicada Suave Entre el pueblo Y uno la va asimilando Chin a chin Ay no Pero no No se le puede juzgar Ni condenar No Aquí no es lo que lo está juzgando Nuestro hermano Está diciendo Que yo estoy juzgando Ayota Porque él no sabe Lo que es juzgar Porque para él Eso no es Sentarse en la Biblia Y leer Y ve que es juzgar Para él Eso no es importante Él necesita Tener una canción Con buenos números En YouTube No porque sea culpa de él Es el sistema Es el sistema Me doy a entender Es el sistema Y yo sé Que Dios va a hacer Cosa grande con él Y en algún momento Nosotros vamos a poder Cualquier cosita que haya Lo vamos a poder Quitar del camino Yo sé que sí Pero a eso hay que darle Hay que darle un tiempecito ¿Por qué? Porque yo no puedo ser hipócrita Yo no puedo llamarle Y decirle Discúlpame Y hacer un video Como usted de aquí Ya nos disculpamos Y estamos bien Cuando yo sé que todavía No estamos 100% bien Y si vuelve a pasar otra cosa Entonces vamos a volver a tener Otro problema Y vamos a tener lo mismo Hay que darle tiempo Porque el tiempo sale En algunas cosas Entonces luego uno puede Resolver cualquier situación Pero nuestro hermano No tiene la culpa De eso Entonces como nuestro hermano No tiene una base En las escrituras Él está escuchando Él está diciendo No es que los religiosos Viven juzgando Pero él no sabe Lo que es juzgar Él no sabe que hay Una diferencia muy grande Entre juzgar y condenar Una cosa es condenar Y otra cosa es juzgar Pero él no sabe eso Entonces él ve lo que yo estoy haciendo Él dice Tú estás juzgando Porque él no entiende eso Y sutilmente Todo este ambiente que hay Lo que le está diciendo Es que eso es religiosidad Los homosexuales Hay que amarlos Claro que hay que amarlos Pero no podemos permitir Que sutilmente La tolerancia Hacia algo que no es natural Para nosotros Se entre en nuestro ambiente Huecas sutilezas Según las tradiciones De los hombres Conforme a los rudimentos Del mundo Y no según Cristo Porque en él habita Corporalmente Toda la plenitud De la Deidad Oiga esto que dice La palabra La Biblia dice En Gálatas capítulo 2 Y estos falsos hermanos Introducidos a escondidas Entraban para espiar Nuestra libertad Que tenemos en Cristo Jesús Para reducirnos a esclavitud El apóstol Pablo Le está diciendo A los gálatas Hay hermanos Que están entre nosotros Que están ahí Para ver lo que nosotros hacemos Y buscar la forma De introducirnos Enseñanzas falsas Amados Desde el momento En el cual Cristo Jesús Se fue de la tierra Y dejó a la iglesia Desde ese momento La principal lucha De la iglesia Ha sido Con ideologías Y falsas enseñanzas Que buscan desviar A los santos De la fe Yo no puedo ignorar eso Entonces cuando un joven Separen Desde una posición De influencia En un instagram Con muchos seguidores Y graba un video Y dice A mi no me interesa Defender la fe El no El no entiende El no entiende Lo que el apóstol Pablo Hizo en todas Sus epístolas Y el no tiene La culpa de eso ¿Cuál es mi propuesta Para ustedes? Para todos nosotros Ojo y repito Este video No es Por favor No lo malentiendan Y no lo tomen Por ningún otro lado ¿Qué nosotros Necesitamos hacer? Nosotros Como generación presente Como jóvenes De este tiempo Necesitamos crear Un nuevo paradigma Ey No No es Es que el que tiene Muchos seguidores No es el que hace algo Que a mi me guste mucho Y que me caiga bien No es que Vamos a darle Posición A gente que nos pueda Bendecir A gente que nos pueda Ayudarse mejores A gente que nos pueda Impartir a Dios De forma sabia Y sana Y nos pueda bendecir Vamos a crear ese paradigma Vamos a poner A Dios como norma Porque ustedes son El público Ustedes son la audiencia Ustedes son la audiencia Ustedes son la audiencia ¿Me entiendes? Y nosotros nos vamos a esforzar En hacer cosas Que ustedes quieran Que ustedes quieran Y yo creo que nosotros Podemos crecer a ese nivel Madurar Un amigo mío Decía en un live Que yo hacía con él Aquí en estos días Él es un poquito fuerte Pero Él dijo una verdad Un amigo mío dice Fede Escucha Escucha lo que te voy a decir Fede El sábado te he hablado El mundo ya va Por el iPhone 11 Fede El mundo tiene el iPhone 11 ya Y todavía en la iglesia Estamos discutiendo Que si el pantalón Que si la falda Que si Ok Necesitamos crecer espiritualmente No podemos En ese sentido No podemos imitar Imitar al mundo Ese hermanito Que cometió Sus errores En ese video Que él hizo Diciendo esas cosas En un momento de ira Estaba incómodo Por el video que yo hice Según lo que él dice Ese hermanito No tenía Esa Tal vez Esa intención Tal vez no tenía Esa intención Pero lo hizo Porque él no tiene Un fundamento Y poquito a poquito Él está construyendo Un edificio grandísimo Sobre la arena Y yo sé que Lo que yo estoy diciendo Y este live A él le va a causar Una incomodidad Y tú puedes hacer dos cosas Él puede hacer dos cosas Él puede incomodarse conmigo O puede coger eso Como motivación Él agarró Y puso una foto de Jordan En el video En el segundo video que le hizo Faltándome el respeto Donde yo dejé Que me faltara el respeto Pero fue culpa mía Yo dejé Que eso me afectara Él puso a Jordan ahí Eso fue Eso es lo más desafiante Que a mí me han hecho Y que ponerme a Jordan ahí Sabiendo que Jordan Es el mayor competidor Del planeta Jordan Eso era lo que hacía Esa incomodidad Que tú puedes estar sintiendo Escuchándome hablar Cógelas Para sentarte Con quien tú quieras Con gente que te instruye Y comienza a leer la Biblia Comienza a estudiar Las escrituras Éntrate en el pensamiento Bíblico Y tú te vas a dar cuenta Que hay cosas Que no podemos tolerar Que tenemos Que definir Correctamente Lo que es el amor El amor No es lo que yo siento No No podemos ser emocionales Al tomar decisiones Y menos los hombres Que somos de Dios Que tenemos Que nos debemos a gente No podemos No podemos tomar Decisiones emocionales ¿Me entiendes? Entonces créeme Yo cometí el error De dejar que eso me afectara Que me molestara Que me irritara Pero yo sé Que eso yo en algún momento Lo voy a sanar Todo va a estar bien Y yo espero Que este tipo de situaciones Así No se repita Nunca No te puedo decir Muchas cosas Ahora si estoy hablando Directamente Con el muchacho Simple y llanamente Cuando llegue el momento Hablaremos Cuando llegue el momento Hablaremos Y resolveremos todo Ahora mismo no Porque ahora mismo No vamos a poder resolver mucho Pero el momento llegará Y vamos a poder Sanar todo Y resolver todo Yo no tengo Riña Ey Déjame ver un ching Espérate De esta cuestión No tengo riña El enojo ya Porque ya entendí El panorama El escenario Yo no puedo exigirte Que tú Puedas darme algo Que tú no entiendes Tú entiendes Y yo sé que todo Va a estar bien Nada señores Este miércoles El live más picante Pero edificante El tema es La friend song Mi amigo Rubin Scarry K Activo Propuso este tema Los gurú tan activos Adol Randy Loami Loami tenemos que llamarlo Señores Loami que llamarlo El live más picante Pero edificante Vamos a seguir bendiciendo Vamos a seguir edificando Gracias por su apoyo Recuerde En el link de nuestra bio Hay un Hay varios botones Está en los capítulos anteriores De picante pero edificante Y está ¿Cómo se llama esto? Me están escribiendo Y está el botón para las predicas Y también está un botón que dice donaciones Si usted quiere seguir apoyando este proyecto Puede entrar ahí Dale al botón de donaciones Y pues vamos a seguir Se ha bendecido Mañana María José María José Es una batómica verdad Voy a estar activa con lo real Mañana Voy a hacer un live Desatando códigos como hoy Parecido Algunas cositas Le gustan Los códigos de Félix Para seguir edificando Para seguir edificando Claro que sí Mañana Mañana vamos a hacer una predica Aquí en nuestro Instagram Espero que no usen Lo que acabo de decir Para malinterpretar Y crear una controversia Un chisme Simplemente quiero crear conciencia Señores Estamos creando Estamos produciendo Un tipo de creyente Que no Que no está bien Por eso Recientemente también Alguien se convirtió Y a la semana Ya estaba dando consejo En Instagram Estaba dando consejo En Instagram Y estaba diciendo Que uno debe de hacer Con las drogas Y todo eso O sea Porque un médico Me sanó Hoy Yo no puedo venir La semana que viene A dar clases de medicina Yo no puedo hacer eso ¿Me entiendes? Hemos sido muy tolerantes Con muchas cosas Y debemos trabajar eso Tenemos que ser mejores Yo los reto a ustedes A ser mejores Y otra cosa Para terminar Pierdanle el miedo A la opinión religiosa La opinión religiosa Siempre Va a estar En contra Respetamos A los religiosos A nuestros hermanos A todos nuestros hermanos Los respetamos Los amamos Los queremos A todos Pero tienen que entender Que ya no le tenemos miedo A la opinión de los religiosos Vamos a hacer cosas A la opinión de los religiosos